Soda empezó a tocar mucho en discotecas. La gente zarpada, hasta el techo, cantando todos los temas. Era una cosa increíble. ¡Soda, Dios, Eva! El principio de la sodamanía yo la vi ahí. ¿Qué le quiste a esta receta? Es lo mejor, 10 puntos. ¿Qué es lo que más te gusta de Soda? Todo, todo, grande, Soda. Todo, todo, menómeno. Lo mejor que hay es Soda, 10 puntos. Yo entré a grabar el segundo disco con la característica de que Soda Stereo es elegido como el grupo para sacar a, empezar a sacar a, digamos, al rock argentino de Argentina. Primero sonaban como la puta que lo parió. Y las canciones eran muy buenas, tocaban bien, estaba todo bien. Y hay una decisión corporativa fuerte. Hubo toda una estrategia de marketing, obviamente. Tiene que haberlo, pero tenés un producto que era increíble. Sony, la empresa, la disquera, había decidido apoyar a esta banda y hacerla crecer. Pero no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Por el comienzo de gira, por la primera actuación, ahora sí, al choque. Primero fue más a Colombia, en realidad, pero el primer país que dio señales de que la cosa era... Fue así, fue inmediato. Fue como una Beatlemania, ¿viste? Que apareció de golpe. Fue Chile. Fue Chile. Cuidado, cuidado. Para, para. Para, para. Para, para. Dale, dale. ¡Fue Chile! ¡Fue Chile! ¡Fue Chile! No, no, es fácil. ¡Fue Chile! ¡Fue Chile! Yo me acuerdo que íbamos a... Estábamos en el hotel y estaba lleno de pibas, pero de 12, 13, 14 años. Con las madres. Estaban con las madres. No podíamos salir No sabes, se te arrancan la ropa Y yo lo escuchaba, me reía Y yo no lo puedo entender, Gustavo Buenas noches Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros Un saludo en el audio Te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible Casi incontrable Tus locas caen lentamente Soy un espía, un espectáculo Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Soda es el que me excita pensar Y se ponen de pie Y se ponen de pie Y se ponen de pie